Yo nací para el amor, soy un chico singular, Canto delicado el sol, y pongo en cada verso, los sentimientos y el corazón. No lo puedo remediar, soy libre de condición, y dulce para besar, Y en este mundo loco, me siento un poco sentimental. Baja de la luna, baja de la luna, me lo están diciendo, Baja de la luna, baja de la luna, olvida tu sueño, Mira que la vida, mira que este mundo, nos perdona luego. Hierba buena, hierba buena, pal pulmón, que la azúcar me quema, Ay me quema, poco a poco el corazón, pal pulmón, hierba buena, hierba buena, pal pulmón, Que la azúcar me quema, ay me quema, poco a poco el corazón. Que lindo y que sabroso, va a vivirlo y disfrutar, Que lindo que viene el sol, va a gozarlo contento, Que vino a paso a pasito lento, mi guaguancó. Pazucas para olvidar Las penas del corazón No te quieres enterar Te lo digo cantando Del otro lado verde del mar Te lo digo cantando Del otro lado verde del mar Baja de la luna, baja de la luna Me lo están diciendo Baja de la luna, baja de la luna Olvida tus sueños Mira que la vida Mira que este mundo No perdona luego Hierba buena Pal pulmón Hierba buena, hierba buena Pal pulmón que el azúcar me quema Ay me quema poco a poco el corazón Pal pulmón, hierba buena Hierba buena, hierba buena Ay pal pulmón Porque el azúcar me quema Ay me quema Poco a poco el corazón Música Pal pulmón hierbabuena Pal pulmón